Bienvenidos a la sección de Destacados. El día de hoy nos acompaña Lorena Leal, una estudiante de diseño de moda de la Universidad Autónoma del Caribe, que nos va a hablar un poco más sobre su trabajo. Bienvenida, Lorena. Cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Cómo decidiste entrar en el mundo de la moda? Bueno, es algo que he sentido desde niña, que siempre me ha gustado y pues me metí a estudiar diseño de modas en la Universidad Autónoma del Caribe y pues desde ese momento me ha ido muy bien con este tema. Bueno, sabemos que diseñas bolsos y collares, pero cuéntanos, ¿en qué punto de tu carrera decidiste que querías dedicarte a la marroquinería? Siempre me han gustado los zapatos y pues los bolsos, accesorios, y quise enfocarme en esto. Pues en la Universidad hay una materia en la que nos enseñan a hacer todo este tipo de cosas y pues ahí me enamoré todavía más. Bueno, ¿y cómo fue que tu trabajo se dio a conocer? Cuéntanos, ¿cuál fue el primer evento que hiciste? Pues estuve participando el año pasado en noviembre en Barranquilla Fashion Week. Pues ahí hice mi pasarela, tuve un stand y pues tuve una buena acogida con el público. Y la colección que presentaste es precisamente la que nos traes hoy para mostrar. Cuéntanos un poco más sobre esta colección, ¿en qué te inspiraste? ¿Cómo fue el desarrollo de esta colección? Pues esta colección es inspirada en la cultura enveraz. Es una cultura de indios provenientes del Chocó, del Pacífico. Y pues me quise inspirar en su indumentaria, en los materiales que ellos usan para hacer sus accesorios. Y los combiné con el cuero en los bolsos. Y para los accesorios también utilicé las chakiras checas con cadenas doradas para darle como un toque más moderno. Cuéntanos un poco más de cómo podemos obtener los bolsos, cómo podemos contactarte. Por supuesto, pueden adquirirlos en Instagram, pueden contactarme en Instagram como Lopalemo y en Gmail como también lopalemo.gmail.com ¡Gracias!